La lectura del libro de Isaías En aquel tiempo, el Señor habló a Acás. Acás, pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acás, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe, y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Él se recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal salutación. Y le dijo el ángel No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el ser Que va a nacer Será llamado Hijo de Dios Y he aquí, tu parienta Elizabeth También ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella La que era llamada estéril Porque para Dios ninguna cosa es imposible Dijo entonces María He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel se retiró de su presencia Y el ángel se retiró del Anti-Arg اس